¿Por qué? 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 En su interior tiene seis colchonetas para el descanso de la sobrecarga. En su interior tiene seis colchonetas para el descanso de la sobrecarga. En su interior tiene seis colchonetas para la sobrecarga. En su interior tiene seis colchonetas para el descanso de la sobrecarga. En su interior tiene seis colchonetas para el descanso de la sobrecarga.